Música Hola a todos, bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Nakama del Nuevo Mundo y esta vez vamos con las predicciones del capítulo 860 del manga de One Piece a mi parecer este capítulo se nos indicará todo sobre la fiesta del té creo que primeramente veremos como Sanji ya está en su habitación tratándose de arreglar y vistiéndose adecuadamente para este evento después de eso creo que veremos como los Mugiwaras se ponen al tanto y se ubican en los lugares donde respectivamente tienen que estar para así elaborar el plan después de esto creo que se nos mostrará como Pudding sigue conversando con sus homies de lo que está sucediendo y sobre lo que esta debe de hacer después de la boda después de matar a Sanji y eliminar a los miembros de la familia mismo creo que al hablar de la familia Bismog veremos a Reju la cual no vimos en el anterior capítulo creo que esta se estará terminando de arreglar y estará tal vez a mi parecer hablando con alguno de los Mugiwaras ya que estos le informarán sobre el plan que tienen y cómo van a actuar, sobre lo que está sucediendo y sobre las intenciones que tienen para así tratar de ayudar prácticamente a la familia Bismog y salvarlos de una muerte segura creo que veremos a Capone y a sus hombres tratar de por lo menos fingir que están haciendo la seguridad del evento ya que estarán tratando de controlar a todas las personas que vayan a entrar a la boda tal cual es como son los miembros del bajo mundo creo que las personas que van a entrar o los personajes del bajo mundo que vamos a conocer en esta ocasión van a ser muy importantes ya que estos al por lo menos tratar de ser aliados de Big Mom estos principalmente tratarán de evitar que Big Mom sea asesinada por Capone y Luffy hablando de Luffy creo que este estará planeando su fabulosa entrada que dijo pero a mi parecer habrá un error y no se podrá completar prácticamente el plan que estaban ejecutando no creo que en este capítulo se nos indique tan avanzado el plan lo que está sucediendo o directamente que sucederá después de que se rompa la fotografía creo que principalmente lo que se nos indicará en este capítulo serán lo que son cómo se están terminando de arreglar los personajes de la familia Bismog cómo se está terminando de arreglar Sanji para la boda y sobre Big Mom lo que está terminando igual de arreglarse con sus homies ya que esta es una ocasión especial creo que Big Mom también irá vestida de una manera especial creo que aparecerán los 4 comandantes dulces hablamos de Smootin, Cracker, Katakuri y Snack así es creo que aparecerán Katakuri y Snack ya que estos principalmente deberán de proteger a Big Mom al ser los 4 más poderosos de toda su tripulación estos tratarán de arreglar prácticamente o de evitar la situación que estos o que más bien dicho Luffy y Capone están tratando de planear creo que también se nos mostrará cómo se entrega los regalos y también a mi parecer aparecerá el Tamate Baco el cual será llevado por los ministros y a mi parecer el ministro encargado sobre este sobrellevar el Tamate Baco será perrospero este será el que entregará el Tamate Baco a Pudding y a Big Mom las cuales deberán de abrirlo pero este se demorará ya que a mi parecer no abrirán principalmente los regalos antes de la boda sino que lo harán después así que no habrá intención de abrir anticipadamente el Tamate Baco ya que como todos sabemos la boda no se dará creo que aquí en este capítulo también podremos ver cómo los demás Mugiwaras están tratando de por lo menos decirle a Luffy que no haga su graciosa entrada como él está pensando según lo que nos dijo Capone Luffy si es que hace esto expondrá que se mace pero este tratará de hacerla de todas maneras creo que este capítulo llegará hasta justo el momento antes donde este se rompa la fotografía así es creo que llegará hasta ese justo momento antes de romper la fotografía para así dejarnos con un poco de intriga de lo que sucederá en este sentido Ode es muy inteligente lo cual creará más expectativa para el siguiente capítulo haciendo así que tengamos muchas más ideas sobre lo que puede suceder ya que este capítulo como sabemos ya ha sido casi del tercero o cuarto y por lo que sabemos siempre hay un descanso después de cada cuatro o cinco capítulos a mi parecer después de este capítulo vendrá un descanso de una semana en el cual nos tendrán expectativas muy altas sobre lo que puede suceder en el siguiente capítulo creo que los comandantes dulces jugarán un papel muy importante en este capítulo junto con las personas que existen en el bajo mundo cada uno de los invitados llegará con un papel muy especial dentro de lo que va a suceder no creo que veamos más de lo que es hasta el punto antes de romper la foto o solamente creo que llegaremos hasta cuando Luffy haga su gracia centrada creo que después de que suceda esto el capítulo terminará como dije antes esto será para subir las expectativas sobre el siguiente capítulo que se nos viene además creo que los personajes de los bajos mundos jugarán un papel muy importante ya que estos serán los que tienen que llevar los regalos a Bigmon y a Pudi creo que estos si es que se diera la alianza del Germán con Bigmon no solamente Bigmon saldría beneficiada sino que también los personajes de los bajos mundos ya que a mi parecer Bigmon también opera en el bajo mundo creo que principalmente este capítulo será un poco divertido no un poco será muy divertido a mi parecer porque veremos prácticamente tenemos una hora y media todavía para que suceda la boda creo que veremos los preparativos hacia esta como se realiza el pastel y si es que este ya está listo y veremos como se dan los arreglos y todos los ministros apurados a realizar lo que pide Bigmon ya que como vimos este es muy bipolar y necesita mucho esta boda según ella todo va a salir bien pero lo que no sabe es que Capone y Luffy ya tienen un plan aparte en la que ella está en peligro de morir como todos sabemos Capone lo único que quiere es ganar la cabeza de Bigmon ya que a mi parecer después de que esto suceda él no se convertirá en un Yonku sino que huirá y dejará ahí todo lo que suceda en Tottenham para así después ver quien reclama esos territorios a su nombre creo que Bigmon prácticamente nos volverá a mostrar otro cuadro de bipolaridad de los cuales ya nos tiene acostumbrados en este arco entonces ella tranquilamente realizará otra de sus acciones bipolares para así poder subir un poco el nivel de expectativa de lo que sucederá cuando rompan la foto Luffy y Capone viendo lo que sucede después creo que la entrada de Luffy será muy graciosa y no solamente divertida sino que también tendrá un poco de acción la cual nos pondrá muy al filo del asiento cuando estemos leyendo este capítulo del manga y bueno Nakamas eso ha sido todo espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse si el video te ha gustado dale like si te gusta One Piece dale like si tienes muchas expectativas por el capítulo que se viene dale like no olvides suscribirte para más contenido de One Piece muchas gracias por haber llegado al final del video soy Nakama del Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video